se exhibe esta carta de parte de Juan Collado que le envía al presidente López Obrador este les voy a leer un pedazo porque la verdad es que está sumamente extensa esta carta pero bueno vamos a leer primero habló sobre dos temas de manera fundamental sobre el caso de Angélica Rivera y también sobre Vicente Fox empezamos con lo de Angélica de Angélica Rivera dice a ver a ver a ver Juan Collado enlistó una serie de abusos de parte de Angélica Rivera desde su papel como primera dama yo no fui abogado o amigo de ella mi relación con la señora Rivera fue en coincidencias sociales sin embargo era sabido en los pinos que la señora estaba llevando a cabo una serie de instrucciones desde su oficina para que empresas cercanas a su familia prestaran servicio tanto en los eventos especiales de la presidencia como en diversas secretarías de estado fue así que ella junto con sus hermanas impedían que algún proveedor que no fuera parte de su red tuviera oportunidad de ofrecer sus servicios para dichos eventos consiguiendo que licitaciones o invitaciones restringidas fueran asignadas a empresas afines este hecho por supuesto generaba las condiciones para poder tener acceso a contratos que en suma ascendieron a mil millones de pesos por medio de concesiones dentro del gabinete del presidente Peña Nieto se acataban las instrucciones que la propia señora daba y se sabía que los recursos eran enviados a eeuu por medio de diversos fideicomisos que manejaba su hermano manuel ribera y que las operaciones principales de ello eran la señora rosaura henkel familia de álvarez morfi y el señor los time héctor los time persona de la mayor confianza y amistad de la señora peña por otra parte un hecho que también generó molestia al interior fue que la señora angélica dio instrucciones para que la señora rosaura henkel se le otorgara una concesión de radio cuya condición se supo al interior era que le entregara el 50 por ciento del uso de la concesión a la señora angélica ribera tengo conocimiento de todos estos hechos ocurridos mientras ella era la esposa del presidente peña nieto lo cual constituye un abuso de condición e influencia efectivamente yo llevé a cabo el caso del divorcio del entonces presidente peña nieto hecho que se concretó al poco tiempo de su salida de la presidencia de la república conocí la trayectoria de humberto castillejos desde que era asesor jurídico del procurador rafael marcelo maceo de la concha durante el intento de proceso de desafuero a él le encomendaron el cabildeo legal del caso durante la presidencia de vicente fox cuya estrategia para la designación de turno al juez fue errónea lo que no permitió que pudiera controlar al expresidente y consolidar tan deplorable detención como asesor de peña nieto cuando era gobernador del estado de méxico tuve conocimiento de que el licenciado castillejos entonces coordinador de asesores del procurador eduardo medina mora recomendó e impulsó como procurador del estado de méxico a licenciado alberto vas vas también asesor del procurador vamos un poquito más abajo es extensa de verdad la carta son casi 10 hojas por llegar a una reunión en un momento en el que el presidente peña estaba visiblemente molesto tuve conocimiento que le informaron que el entonces consejero jurídico de la presidencia estaba incurriendo en actos visiblemente ilegales mediante la unidad de inteligencia financiera los hechos eran que humberto castillejos en coordinación con vas vas elegían a algún empresario e iniciaban la unidad de un procedimiento por supuesto lavado de dinero posteriormente congelaban sus cuentas y entonces personas cercanas a ellos se acercaban y les recomendaban un despacho legal para llevar a cabo con éxito el caso esta red de despachos era coordinada por el maestro ruiz durán y desde ese espacio solicitaba cifras millonarias para convencer durante el proceso a autoridades de la uif de verdad que esta carta es para diría analizarla y leerla y leerla y leerla habla también sobre roberto madrazo dice me pidió que inmediatamente concretara una cita para preguntar a televisa que estaba pasando en su campaña quintero nos dijo que no nos preocupáramos que era parte de la estrategia que después del combate en el cual nos iría después del debate nos iría muy bien la cantidad de spots aumentaría de que felipe calderón estaba desgastándose mucho y antes de tiempo pero que ellos tenían perfectamente medido que pasó estamos teniendo un poquito de problemas con el internet ahorita les en cuanto regresemos a ver mueve la no será acá si, 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 lo está grabando ¿regresó? no se cerró se cerró es falso puta madre ya regresó creo que ya estamos en vivo otra vez se nos cerró la transmisión a ver déjenme corroborar que estemos en vivo un segundito ya, ya estamos en vivo ahí les pedimos una disculpa esperemos que se vayan sumando de nueva cuenta todas las personas que teníamos estábamos hablando sobre el caso de 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 Collado del abogado de Peña Nieto quien le mandó una carta al presidente López Obrador la verdad no sé dónde me quedé vamos a seguirle en esta parte en la que estábamos sí, en la parte de Roberto Madrazo en la que estábamos viendo como en la campaña del 2006 ya casi un mes del primer debate presidencial dice nos percatamos que los spots de Madrazo salían en horarios menos populares con menos frecuencia y en nuestras mediciones Felipe Calderón aparecía con un 80% más que nuestro candidato Madrazo me pidió que inmediatamente concretara una cita para preguntarle a Televisa qué estaba pasando Quintero nos dijo que no nos preocupáramos que era parte de la estrategia que después del debate en el cual nos iría muy bien la cantidad de spots aumentaría que Felipe Calderón estaba desgastándose mucho y antes de tiempo pero que ellos lo tenían perfectamente medido en una segunda cita con la televisora licenciado Madrazo le reclamó a Alejandro Quintero la estrategia que estaba siguiendo y el número de spots que salían es decir aquí habla de verdad desde el 2006 de la época de Felipe Calderón de la época de Roberto Madrazo la época de Angélica Rivera de verdad que está sumamente extenso voy a leerles también la parte donde habla sobre Vicente Fox dice el apoyo de Zedillo a Fox señor presidente después de una reflexión y para contribuir en la búsqueda de un mejor México me dirijo a usted por medio de la presente para externarle una serie de hechos que fueron de mi conocimiento y espero permitan entender qué es lo que ocurrió en los últimos años y como la política en lugar de ser una forma de servir a los ciudadanos permitió que los políticos se sirvieran de ella inició en el 2000 las cosas empezaron a cambiar y quedó claro cuando desde la presidencia encabezaron ese entonces por Ernesto Zedillo Ponce de León se trabajó desde los pinos por medio de negociaciones no sólo con el partido en el poder que era el PRI sino también con el PAN con Luis Felipe Bravo Mena para entregar la presidencia de la república en ese acuerdo como usted recordará se sumaron Jorge González Torres entonces presidente del partido verde y crearon alianza por el cambio incluyeron a los 28 gobernadores priistas para apoyar de igual forma los proyectos y por primera vez los gobernadores determinaron una elección teniendo como resultado el triunfo de Vicente Fox ahí inició un sexenio en el que incurrir en hechos ilícitos fue recurrente los videoescándalos aquí está la parte donde de lo que platicaba en el titular sobre los videoescándalos en el 2003 recibió una llamada de la periodista del periodista Javier Solórzano en la que me comentó quería presentarme a un posible cliente un empresario importante que era propietario del periódico El Independiente y del equipo de fútbol León Carlos Ahumada el interés de la reunión me indicó Solórzano era ver si le podía ayudar a resolver una serie de problemas legales que tenía me di cuenta que Ahumada tenía la intención de llevar a cabo una serie de hechos delictivos ya que me contó estaba pasando por un momento financiero difícil porque el gobierno del DF tenía una serie de compromisos con él sobre todo en obra pública y préstamos que les hizo y no le habían cumplido con los pagos en forma de una gran suma de dinero le pregunté si había presentado alguna demanda o trámite legal y me contestó que no que él no veía esa como una forma de solución pero que había tomado previsiones y tenía pruebas de entregas del dinero que involucraban a funcionarios del Distrito Federal cerré esa primera conversación diciéndole que era mucho mejor y más seguro hacerlo por la vía legal en el 2004 me refirió que estaba harto y que le estaban presionando mucho sus acreedores y que el tono de las personas que le debían en el gobierno del DF también había cambiado ahora se acercaban más que a un compromiso de pago a una amenaza me comentó que requería de una reunión con el entonces senador Diego Fernández de Ceballos que estaba seguro le interesaría hacer una estrategia para sacar a la luz esta información al poco tiempo recibió otra llamada de ahumada en la que me dijo que el gobierno del DF estaba armando una denuncia por fraude contra una de sus empresas y tenía mucha presión de Vicente Fox y de su esposa Marta Sagún sobre todo por su periódico y había iniciado procedimientos en su contra ya que detectaron falta de pago de impuestos ante ello me pidió fuera interlocutor entre él y el senador Diego y estuviera presente en una reunión que sostendrían a ver a ver vamos más abajo dice bueno que le entregó las copias al senador Diego Fernández de Ceballos mismas que posteriormente entregó a Televisa la televisora decidió que el programa se transmitiría fuera en el mañanero conducido por Broso Víctor Trujillo también tuve conocimiento de que el senador Diego Fernández y Ahumada para la presentación utilizarían como mensajero al entonces diputado Federico Dorin quien recibió la encomienda de distribuir las copias a los diferentes medios de comunicación al verlo me percaté que estaba en muy mal estado le recomendé que enfrentaran sus problemas en lugar de estar huyendo me comentó había más videos y que los utilizaría que inclusive ojo con el dato aquí está el dato inclusive alguno de ellos grabó al hermano del entonces presidente Fox recibiendo dinero ese video incluso me lo mostró en mi visita anterior le comenté que esa ruta que había tomado no era la adecuada era muy delicada y en lugar de ayudarle le sería de la construcción de su propio fin días después llamó a su esposa para informarle que había sido detenido en Cuba y que fueran a verlo una vez más al llegar lo noté completamente desorientado me decía que varios políticos lo habían traicionado principalmente Vicente Fox Quesada de verdad es para hacer casi casi un libro son casi 15 hojas de esta carta que le envía Collado al presidente López Obrador que habla de pelos y señales de parte de lo que ya conocemos el día de hoy que es la mafia del poder esta era la mafia del poder y Collado está dando a conocer de verdad datos sumamente relevantes habría que ver si tiene también pruebas de lo que está diciendo si dice que hay un video del hermano del presidente expresidente Vicente Fox pues habría que buscar indagar y ver hasta dónde se puede llegar con esta información es importante vamos a ver porque ya el presidente habló sobre eso el día de hoy si lo tienes tú o lo tengo yo este a ver a ver a ver AMLO indicó que Juan Collado no no es ese Juan Collado quiso llegar a un acuerdo y que su representante fue en la Fiscalía General de la República reparen el daño es decir ya había intentado Juan Collado hacer este tipo de declaraciones para que le redujeran su sentencia para que lo liberaran más precisamente y el presidente López Obrador dijo no claro que podemos llegar a un acuerdo pero el acuerdo tendrá que ser devolviendo todo lo que hicieron de desfalco al erario público tanto Juan Collado como también menciona a Emilio Lozoya vamos a escuchar lo que dijo el presidente no nada más la recomendación porque por la familia creo que hasta me mandaron una carta o algo así no yo creo que no no sé pero si me llegó en su momento este un planteamiento de que querían llegar a un arreglo o algo así entonces mi respuesta fue en la Fiscalía reparen el daño creo que todavía hay hasta en Hacienda un planteamiento sobre eso porque se trata de una institución financiera eso no me costa eso es lo que él dice sí eso no me costa no me costa una devolución de recursos de lo que él supuestamente desfalcó o tiene en el extranjero eso es lo que tiene para proteger también a los clientes te voy a pedir al Secretario de Hacienda que informe sobre eso para que sea más claro pero yo sí creo que si hay este reparación del daño ayuda además nos apoya a nosotros porque entran ingresos entran ingresos es decir pues ahí está lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy